Bueno, ahora vamos a distinguir a otra empresa por su compromiso sustentable y se trata de Fracking Design. Invitamos a Silvia Torres Carbonell, quien entregará el reconocimiento, y a Clara Mora y a Orlena Basilota, socias fundadoras de Fracking Design, a recibir esta distinción. ¡Felicitaciones a todas! Les cuento que Fracking Design es una empresa de marroquinería premium, fundada en 2018 por las tres hermanas Basilota, a partir del reciclado de residuos de bolsones de arena que descartan las petroleras en el yacimiento de Vaca Muerta. Bueno, impresionante. Ahora esta distinción, nuestra felicitación y su agradecimiento. Bueno, nosotros queremos agradecer a la Nación HBC por este premio. La verdad que estamos muy contentas. Para Nosas es un motor para seguir adelante. Fracking Design es una empresa B certificada, liderada por tres mujeres, hermanas, amigas, emprendedoras, y atrás hay un gran equipo. Y realmente nos enorgullece hacer un producto donde los consumidores no tienen que sacrificar la ética por la estética a la hora de elegir. Así que gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.